Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros, espacio para la formación y el debate político. El día de hoy nos encontramos con el camarada y profesor Héctor Díaz Polanco debatiendo un texto de su autoría llamado Crítica de la filosofía de la historia, donde se aborda la concepción de Marx sobre la historia y específicamente los debates que Marx sostenía con los socialistas rusos sobre el tema de la comuna rural. Sin más preámbulos, lo dejamos con el profesor. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar de nuevo en este programa. Ese texto que acaba de mencionar es parte de un libro, se llama El nacimiento de la antropología. Habría que explicar por qué ese texto forma parte de esa obra mayor. Y es porque aquí la noción de antropología no es la noción tradicional, académica, sino el nacimiento de las concepciones sobre la historia y el hombre, o algo por el estilo, ¿no? Algo muy amplio. Por tanto, aquí cabe perfectamente cómo cierra Marx el debate que iniciaron los antropólogos clásicos, digamos, desde Morgan, Bajofen, hasta llegar a los contemporáneos del siglo XX, los grandes antropólogos. Porque Marx se cierra, digamos, con un manifiesto en ese sentido, en el sentido tradicional del término antropológico, con un manifiesto antiantropológico, en el sentido de que no hay leyes predeterminadas, no hay una esencia humana predeterminada, sino que todo es parte de un proceso de construcción, transformación, etcétera, etcétera. Creo que es un tema que hay que discutir, retomar. Mi introducción implica que tendríamos que hacer tripartita la existencia de Marx. Se puso mucho énfasis en el joven Marx en alguna etapa. Luego se llegó a la conclusión por parte de algunos compañeros, Althusser destacando entre ellos, de que ese joven Marx no era todavía marxista, que el verdadero marxista estaba en el Marx maduro. Y ahora lo que de alguna manera estoy proponiendo en ese libro, no, no solo yo, me imagino que muchos otros, el Marx realmente revolucionario, el que estableció lo que a nuestro juicio debe ser el marxismo hoy, es el Marx maduro. El Marx que hace una batalla terrible, tremenda, en la etapa más dura de su vida, sus últimos años, sus últimos cinco años, más o menos de 1877 a 1883 cuando muere, en el que se ve obligado a revisar planteamientos básicos, aunque en algunos casos él no los elaborara, tuvo que argumentar para poder colocar de nuevo el marxismo en condiciones de dar respuesta, como siempre ocurre, al gran desafío que es el borde, los países periféricos, lo que no es central en el sistema. Y ese borde es la India y sobre todo en este caso, Rusia, con la problemática de la comuna rusa. Profe, nosotros compartimos la importancia de analizar este momento y porque estamos precisamente en la periferia, nos hemos propuesto el proyecto del socialismo, es particularmente importante. También mencionar que Lenin en sus propuestas en cuanto a la autodeterminación de los pueblos también va contra esa corriente tapista, etcétera. También el propio Mao, cuando propone hacer la revolución en un país campesino, está haciendo una crítica. Yo creo que es importante que nos enmarquemos en un contexto en el cual, de alguna forma, muchos marxismos han propuesto que hay una suerte de evolución mecánica de la historia, que hay una serie de etapas y hay que cumplir con esas etapas para poder avanzar hacia el socialismo. Entonces, aquí, por ejemplo, en Venezuela, eso implicaría que tenemos que hacer un desarrollo de las fuerzas productivas bajo la lógica del capital y luego estaríamos preparados para pasar a otra etapa. Esas visiones que serían, como usted mencionaba, pues la de Althusser, pero también el estalinismo, la segunda internacional, esas visiones son las que está, de alguna forma, usted cuestionando en su tesis, en su propuesta. Creo yo, y eso tiene una razón de orden histórico. El marxismo, como lo conocemos, se desarrolla básicamente en la segunda mitad del siglo XIX y es la época también de la plena madurez de la visión positivista en la historia y también y sobre todo del evolucionismo, con construcciones que, hay que decirlo, no solo Engels, sino del propio Marx admiraron, particularmente la obra de Morgan, la sociedad antigua, de tal manera que era difícil concebir que una teoría como el marxismo, con todo su esfuerzo antimecánico, etc., dialéctico, pudiera salvarse de la influencia de esa atmósfera que caracterizó todo el siglo XIX en su segunda parte y que penetró en todos los intersticios de la sociedad y del pensamiento, incluyendo las llamadas ciencias sociales. Algunas todavía arrastran esto, esta, permanentemente, esta impronta. A lo que se había apostado es que el marxismo no. El marxismo se logró proteger contra el evolucionismo. Lo que planteo en este libro es que hay que dudar eso. Me parece que hay mucho de evolucionismo todavía en el marxismo y podría incluso irse uno al extremo y para remarcar lo que queremos decir, exagerar un poco y decir, la mayoría de lo que se presenta como marxismo es puro evolucionismo. Si no hacemos esta corrección a partir de este tercer marx, del marx maduro, que está corrigiendo la plana, esta idea de fases necesarias, jerarquizadas, etc., como la expresión de una construcción progresiva, el progreso como centro. Aquí habría que recordar una vez más la idea de Benjamin, de que el marxismo en realidad debe operar como freno de mano respecto a esa máquina, esa locomotora enloquecida del progreso. Pero Marx creo yo que lo logra y lo logra de una manera muy, muy dramática, pero no logra transmitir ya en su época estas ideas como las ideas claves, las ideas fuerzas del marxismo. Entonces, las cosas por las vicisitudes en las que tiene que hacer las correcciones de lo que podemos hablar más adelante. Otra idea del marxismo que para algunos es manolesco, pero creo que tiene algo de vigencia, es correspondencia. Se dice que hay correspondencia entre niveles de fuerzas productivas y modos de producción. Y aunque uno puede decir que eso no es exacto, países con pocos desarrollos de fuerzas productivas pueden plantear el socialismo, pero con todo es difícil imaginar romper con este esquema enteramente, porque uno no puede tener capitalismo con un muy bajo nivel de fuerzas productivas. Entonces, te pregunto si quieres echar a borde por completo la idea de correspondencia. Yo creo que hay que aceptarla, como hay que aceptar también la idea básica de que la sociedad evoluciona. El punto es otro, el punto es si la evolución social la enfocamos de manera evolucionista. Igualmente, cuando hablamos de correspondencia, hay que aceptar que existe esa correspondencia, pero si de ahí deducimos una especie de movimiento de una máquina que va en una especie de ritmo entre estos dos campos de constitución de lo social, estamos en problema. Lo que falla es el enfoque, no el hecho de que exista el fenómeno. Es decir, uno tiene un proceso social y evidentemente pasas por fases, pero es que la visión evolucionista no se reduce a que haya fases. Pero es una concepción que supone que esas fases primero son necesarias y segundo, que están jerarquizadas. Es decir, que en la medida en que uno pasa de una a otra, está ascendiendo por una escala del progreso. Y luego plantea una visión de fase pero sin historia. Y luego hace desaparecer el sujeto. Y por tanto, empieza uno a hablar de cosas extrañas, como de eso que hablábamos hace un rato de dialéctica de la naturaleza. Y uno dice, ¿cómo opera la dialéctica de la naturaleza sin sujetos? Y entonces pierde uno la idea de una historia que, como dice Marx en el 18 de Romario, pese a todo, la hace el hombre, la hace uno, la hacen los sujetos. Y aparece todo muy mecánico, muy poco creativo. Y pierde uno el sentido, la esencia misma de lo que, de aquello a lo que nos está llamando el marxismo como teoría. Y es a que nosotros pongamos en esa dicotomía sujeto-objeto, siempre pongamos el énfasis, como un énfasis privilegiado, como una vertiente privilegiada en el sujeto, la acción de los sujetos como constructores de la historia. Y para nuestro tiempo, con eso cierro, la época que estamos viviendo. Eso es crucial. Ahora lo estoy viendo en México con el esfuerzo que estamos haciendo. Para tratar de, si podemos sacar a México de ese hoyo neoliberal, ese hoyo negro liberal, lo importante es que la gente, lo importante que es que la gente adquiera conciencia de que si no hace ella las cosas, no hay nada que nos va a conducir en una dirección determinada en la historia. Básicamente lo que apuntamos a través de este estudio es que el potencial de lucha está dentro de nosotros y que nosotros y nosotras somos los que estamos llamados a cambiar la situación en la que vivimos. Uno de los puntos que trabajaremos seguramente en más profundidad en el siguiente segmento es toda esta cuestión que aparece en el capital en cuanto al análisis del surgimiento del capitalismo, en el cual, sobre todo en el capítulo 24 del capital del volumen 1, Marx habla de la separación entre el productor y los medios de producción como un centro, como un elemento central en la producción capitalista. Entonces, allí la pregunta que nos vamos a ir haciendo a partir de una serie de textos de Marx es, dado que en Rusia concretamente no se había dado esa separación entre el productor y los medios de producción en las comunas rurales rusas, existía la posibilidad en ese contexto de dar el salto al socialismo y en qué contexto, y en qué engranaje con un desarrollo capitalista a nivel mundial o a nivel cuando menos de la Europa en aquel momento. ¿Si quiere apuntar a algo en ese sentido antes de que vayamos al corte? Sí, ese es el núcleo del problema. Marx descubrió con mucha agudeza que uno de los núcleos centrales del proceso de aparición del capitalismo requería la disolución del campesinado. Y lo planteó para Europa Occidental, pero de una manera tan portentosa que una lectura de ese texto podía rápidamente llevar a lo que llevó, a la idea de que entonces debería pasar así en todas partes. Y de ahí vino la pregunta terrible de los revolucionarios rusos. ¿Usted que escribió este libro y nos puso en el trance de este debate tremendo entre nosotros, aclárenlo el asunto? Y es cuando viene la aclaración de Marx y fija, yo creo, los parámetros históricos del marxismo. Es decir, la teoría de la historia del marxismo contrapuesta a una filosofía de la historia que tiene características muy alejadas de lo que esperamos que sea el marxismo. Bien, estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando con el profesor Díaz Polanco debatiendo sobre la crítica a la filosofía de la historia. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos estudiando, trabajando con el profesor Héctor Díaz Polanco y estamos haciendo básicamente un análisis o una crítica a la filosofía de la historia a partir de los aportes del Marx más viejito, aportes que consideramos muy importantes. Básicamente, lo que usted está proponiendo es que muchos marxismos han tenido un acercamiento a la historia que era teleológico. Hay unas determinaciones, hay unas fases, las fases, bueno, es que primero comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, cuando haya transcurrido la humanidad por todas esas etapas entonces nos puede llegar el momento del desarrollo, de la superación del capitalismo, de la construcción de una sociedad justa y de una sociedad socialista. Ahora, en este segmento vamos a estar trabajando la carta que le escribe Marx a Berasa Zulich, una carta que es muy importante que por cierto hemos estudiado aquí en Escuela de Cuadros, la escribe en 1881 y quizás nos podría hablar un poquito del contexto en el cual Marx le escribe esta carta a esta revolucionaria rusa. La carta se redacta en el marco de la publicación del primer tomo del capital que llega finalmente a Rusia todos los revolucionarios rusos y algunos no revolucionarios sino socialdemócratas burgueses leen el libro de Marx uno de ellos saca inmediatamente un burgués un socialdemócrata partidario de la destrucción de las comunas saca como conclusión de que ese libro de Marx demuestra que la disolución del campesinado ruso era esencial y a raíz de esto publica un artículo indicando que Marx ya había puesto las cosas en su lugar esto provoca el primer texto de Marx aclaratorio que es la carta a lo que en español se llama la revista Hojas Patrióticas la revista rusa para desgracia nuestra ese texto aclaratorio en donde Marx es más furibundamente plantea de manera más furibunda su visión contraria a una filosofía de la historia podemos volver otra vez sobre esto negando radicalmente que él tenga un planteamiento que pueda ser aplicable de manera indiferenciada a cualquier situación histórica y luego publicado el libro en Rusia los revolucionarios también consultan porque estaban divididos Veras Azulis envía la carta en esta carta hace un llamado prácticamente dramático a Marx diciendo responda a usted porque este es un asunto para los fines de nuestras organizaciones debido a muerte definir si vamos o no a apoyar e impulsar a las comunas rusas o que debemos trabajar para contribuir a su disolución y en ese sentido apuntar en el modelo que usted nos presenta en el capital es crucial y Marx responde en una carta que le toma muchísimo trabajo realizar ya está en condiciones muy difíciles ya casi no puede trabajar está enfermo escribe en la cama redacta sus textos varias veces con vacilaciones recortes tachados y finalmente logra hacer un pequeño resumen que ni ni de lejos es expresión cabal de lo que está en los cuatro manuscritos que escribe y que nunca por supuesto da a conocer y envía la carta sabemos que envía la carta porque luego se encuentra en los archivos de un amigo de Veras Azulis por tanto la carta existió fue enviada y fue recibida pero ocurre algo también misterioso mientras la primera carta aclaratoria de hojas patrióticas no se publica porque no se envía a la revista la segunda finalmente se envía la carta la carta llega pero nadie recuerda la carta los investigadores posteriores sobre todo rusos hablan con los digamos receptores de la carta incluso con la propia Veras Azulis le preguntan sobre la carta y dicen no recordar haber recibido ninguna carta así que no teníamos ni la carta enviada por Veras Azulis y tampoco tuvimos conocimiento durante muchísimo tiempo de una carta enviada en respuesta para una cuestión que ellos llamaban de vida o muerte entonces lo que se plantea es un caso increíble de agnesia colectiva que habría que explicar también con otros comportamientos eso es lo que tenemos y a raíz de ese desafío por primera por segunda vez Marx dice mi planteamiento no es el planteamiento de fases por la que tienen que empezar todos los pueblos ni siquiera este elemento central de la separación del campesinado de sus condiciones de producción es decir su disolución como campesino que es tan esencial en la construcción del capitalismo en el capital ni siquiera eso es universal eso vale para Europa Occidental lo dice taxativamente pero no es algo que podamos considerar universal tenemos que trabajar no a partir de una filosofía de la historia sino a partir del estudio de los medios históricos las condiciones del medio histórico nos darán la clave cosa que no nos dará nunca una filosofía de la historia ese es el gran resumen en el marco de ese debate debatiendo si se preserva o no la comuna rural Marx además advierte que cito textualmente la comuna rural está en peligro pues se enfrenta a un muy terrenal conjunto de fuerzas de intereses poderosos que incluyen a diversos actores socioeconómicos y al propio estado ruso y en otra parte del texto se señala que el mismo desarrollo del capital de alguna forma terminará por aplastar la comuna rural pues se encuentra ante un objetivo que es la propiedad comunal y también se plantea para salvar la comuna rusa se requiere una revolución en Rusia para preservarla ella sola no va a poder contra el embate del capital correcto eso que usted señala me parece crucial porque señala usted dos elementos básicos el de la palabra revolución que Marx lo plantea como precondición con lo que de nuevo el énfasis está en los sujetos en la parte activa segundo su negación al mismo tiempo de leyes de la historia como filosofía de la historia y la afirmación de leyes de los sistemas ¿qué es lo que está diciendo? lo que está diciendo es como no hay una filosofía de la historia que podamos suscribir no hay unas leyes de la historia que son válidas para toda sociedad por tanto no se puede decir de antemano que la comuna rusa deba desaparecer para poder acceder a condiciones digamos de más elevación histórica al socialismo por ejemplo pero al mismo tiempo está diciendo hay ya elementos claros de disolución de la comuna rusa por impacto de fuerzas protocapitalistas por llamar así si se logra parar esto se puede encontrar un camino fuera de los horrores del capitalismo pero si se logra instaurar la lógica del capital y se logra disolver lo suficiente también en Rusia el campesinado Marx dice Rusia tendrá entonces que adaptarse seguir su camino sometido a las leyes del capital ¿de qué leyes se está hablando? está hablando de la ley del sistema capitalista de las leyes del sistema capitalista el sistema capitalista tiene lógicas legales que te conducen en una dirección una vez que se desata por decirlo así el infierno de su lógica sobre una sociedad ya la sociedad no puede pretender que existe alguna peculiaridad ni siquiera de carácter sociocultural que evite que esas leyes empiecen a realizarse inexorablemente entonces no se trata de que no haya legalidad en el marxismo regularidades etcétera sino que lo que se plantea es que estas leyes corresponden a sistemas particulares también ellas históricas ellos históricos y no a leyes de la historia que nos permiten digamos adelantarnos a saber hacia dónde vamos etcétera esto tiene dos consecuencias muy importantes la primera es llegar a la conclusión trato de decirlo lo más sintético posible de que el capitalismo no fue una necesidad histórica pudo habernos ocurrido si no hubieran ocurrido estos fenómenos que Marx dibuja en el capital como por ejemplo condiciones para disolver al campesinado no hubiera ocurrido el capitalismo pero la otra es más terrible para nosotros más bien para aquellos que creen que el marxismo es una maquinaria ya aceitada que nos permite ver las fases que siguen la segunda conclusión es tampoco es necesario el socialismo no hay ninguna razón para que supongamos que hay condiciones con independencia de la acción de los sujetos sociales que conduzca al socialismo al socialismo no vamos a llegar merced a estas leyes vamos a llegar merced a la acción que realizaremos para transformar esto en algo que estamos llamando socialismo que implicará cambio de la lógica del sistema actual sobre todo globalizado si Engels Engels mismo dijo que la historia no hace nada y quizás hay leyes pero no son leyes de toda la historia puede ser que son leyes que operan en sistemas como el capitalismo pero quiero polemizar un poco contigo porque creo que uno puede identificar dos problemas en el Marx temprano dos hechos uno es eurocentrismo y otro es buscar formas universales de la historia y quizás uno puede decir que es posible quitar la visión eurocéntrica del universalismo creo que un poco el proyecto de Samir Amin es plantear un universalismo que no es eurocéntrico entonces me parece que eso puede tener un valor explicativo para Samir Amin se han planteado mal las etapas las etapas no son las fases no son esclavismo federalismo capitalismo son más bien sistemas comunitarios luego sistemas tributarios y por fin capitalismo y luego uno puede ir a socialismo o comunismo me parece que eso tiene posibilidades explicativas y es un poco problemático en las ciencias sociales sencillamente decir hay que ir a los hechos hay que mirar el contexto porque las ciencias sociales tienen que buscar leyes y tienen que buscar si no son universalidades por lo menos son generalidades si yo creo que si esa es la diferencia entre otras cosas entre el marxismo y otras tendencias anteriores como por ejemplo historicistas románticos etcétera esas corrientes que niegan toda posibilidad legal en la ciencia social nosotros afirmamos muy fuertemente esto el problema es cuando pasamos a establecer leyes que van más allá del campo al que corresponden esas leyes que son los sistemas ese es el problema que tenemos ahora un efecto del asunto del que estamos hablando es que es probablemente la primera vez que Marx de manera indirecta se muestra antiecnocéntrico antieurocéntrico de tal manera que está diciendo fuera del centro europeo puede haber ya le habrá jugado muy mala pasada esta tendencia eurocéntrica con sus referentes a bueno para empezar a Bolívar luego a a México con la invasión norteamericana a la India etcétera de tal manera que llega un momento en que Marx ahora dice no no Rusia puede ser el centro de algo universal y aquí entra otra vez la aparente contradicción absoluta entre lo universal y lo particular o lo específico lo peculiar yo pienso que no hay ninguna contradicción entre ambas cosas yo pienso que es una cuestión de poder quien define la posibilidad de universal de universalizar lo particular que es muy diferente es decir cuando estaba ocurriendo con el modelo de Marx Marx había este construido una explicación del desarrollo del capitalismo en una región del mundo Europa Occidental inmediatamente alguien convierte eso en universal en el sentido de leyes universales de la historia ¿no? él dice no esto es particular ahora ¿de ese conjunto de análisis particulares podemos construir universales? yo creo que sí no como síntesis sino que surge un particular que tiene potencia universal ¿no? y eso es muy diferente de una concepción que cree que lo universal surge en cualquier punto solo porque el punto es importante históricamente geográficamente casi siempre de manera retrospectiva por cierto porque cuando se descubre el gran punto universal el lugar no era tan importante luego se vuelve importante justo porque alguien posteriormente descubrió que era un punto muy importante así que si hay una especie de circularidad en esto ¿no? como ocurrió con Europa que era una zona verdaderamente ridícula comparada con lo que se estaba desarrollando en el oriente por ejemplo ¿no? o en el norte de África en zonas del norte de África Godi que habla del robo de la historia como Europa roba prácticamente todo al norte de Europa y el oriente incluyendo la idea de lo universal ¿no? de la universidad como tal la idea del amor el amor profano que no se concebía de tal manera que se puede concebir una concepción universalista atacando el eurocentrismo atacando un particularismo que falsamente quiere usurpar esta condición de universal en ese sentido puede estar bien orientado Samir a mí siempre que haga las correcciones a que tú haces alusión precisamente nos queda poquito tiempo pero quería mencionar para los compañeros y compañeras que nos escuchan que era la comuna que era la comuna agraria esta comuna agraria en Rusia era una forma precapitalista donde la propiedad era común o comunal la propiedad era social entonces para los compañeros y compañeras que nos escuchan allí una aclaratoria básicamente a lo que estaría apuntando más es que dado que en esa comuna que precedía la formación capitalista la propiedad era propiedad social entonces ese espacio era una suerte de espacio o un acicate o un espacio desde el cual lanzar o saltar el trampolín directamente hacia el socialismo sobre esto estaremos trabajando más en el próximo segmento aquí en Escuela de Cuadros ya volvemos con más de este programa de formación y de debate estamos de vuelta con la Escuela de Cuadros con el profesor Héctor Díaz Polanco estamos abordando al viejo Mars en una crítica a la filosofía de la historia y antes del corte hablábamos de la carta de Mars a Berasa Zulich le explicábamos muy brevemente lo que fue la comuna agraria y qué elemento era el rescatable que era la propiedad colectiva que subsistía en Rusia en aquel momento pero también hay otro elemento otra pata importante en esta reivindicación que hace Mars de la posibilidad del salto de saltar por encima del capitalismo y es que del capitalismo en el contexto concreto de Rusia y es que esa comuna agraria se continuaba viva en un contexto capitalista a nivel por lo menos europeo si pudiese entrar un poquito en esa relación la importancia de esa relación esto es importantísimo para entender ese momento incluso para entender fenómenos en América Latina actualmente con los pueblos indígenas por ejemplo la comuna existe pero dice Mars incluso analiza su profundidad histórica en los cuatro en los cuatro borradores no en la carta y ve que esa comuna en sus formas históricas en distintos países pasa por fases diferentes y es muy antigua pero ahora está en una fase en Rusia mientras existe una pulsación universal capitalista a su alrededor digamos lo que está diciendo Mars en otras palabras esa comuna no es la comuna no es el sistema del pasado es el sistema del presente es perfectamente contemporáneo y contemporánea al capitalismo que está rondando por tanto cualquier solución que se que se busque incluso buscando una salida directa hacia el socialismo requerirá aprovecharse de los avances del capitalismo el capitalismo que ronda esa de tal manera que está planteando una solución en un sentido ya de totalidad mayor de globalidad ¿verdad? y está diciendo esta comuna será todo lo antiguo y todo lo lo ancestral que queramos pero es una comuna de hoy es lo mismo que decimos una corriente en América Latina respecto al mundo indígena la única manera de entender el mundo indígena y de buscar una solución es que los consideremos no un mundo del pasado sino perfectamente contemporáneo incluso con esos términos los pueblos indígenas de América Latina son nuestros perfectos contemporáneos al decir que somos contemporáneos lo colocamos en las disyuntivas del presente de hoy de todos además y decimos la única solución del mundo indígena está en el marco de la solución de la totalidad del sistema nacional de que se trate o regional en su caso ¿verdad? no hay solución para los indígenas solos no hay solución hacia el pasado ¿no? no hay solución solo para ellos y en el marco de ellos no hay proyecto étnico en todo caso es lo que decimos nosotros uno de mis libros si se llama hay solución étnico nacional ¿no? la cuestión es una cuestión étnico nacional igual en este caso se está diciendo en el caso de Rusia no hay solución sino en el marco de lo que está aconteciendo alrededor ya no es la comuna ya no es una sociedad total es una sociedad parcial es parte de una de una de una totalidad más grande ¿no? eso es muy importante para definir proyectos políticos en países heterogéneos en regiones heterogéneas como la que tenemos en América Latina el compañero Ángel tiene un aporte creo pero yo quería mencionar rápidamente que por ejemplo las formas de democracia aymara son formas que podrían o que deberían incorporarse a la construcción de una sociedad en la cual la democracia que se construya no sea la democracia limitada de un estado liberal burgués incluso en Venezuela hay formas culturales como podría ser la callapa que son formas de producir y de limpiar o de cocinar colectivamente que también pueden convertirse en acicate en la construcción de un futuro poscapitalista y que además son herencia de un pasado pero son definitivamente también parte del presente perfectamente si volviendo un poco atrás en la discusión hablábamos un momento que hay una crítica a esa visión de que la historia se desarrolla de forma lineal ascendente en etapa que pierde vista al sujeto y hay una cita en el 18 grumario de Luis Bonaparte en el que Marx precisamente menciona que es la acción del sujeto la que puede transformar la realidad entonces citamos textualmente los hombres hacen su propia historia pero no la hacen a su libre árbitro bajo circunstancias elegidas por ellos mismos sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente que existen y le han sido legadas por el pasado si y luego Marx agrega que este pasado esta acumulación histórica estas circunstancias operan como pesadillas que oprimen el cerebro de los vivos pero pesadillas no en el sentido negativo sino como es un acicate completo es un condicionamiento es algo que tienen que tomar en cuenta no es algo que te permite dormir tranquilamente si duermes con esas circunstancias soñarás con lo que te legaron los muertos ¿no? en ese sentido está firmando digamos la vertiente objetivista objetiva perdón materialista de su concepción pero luego agrega pero de todas maneras los hombres hacen su historia en esa circunstancia con esa circunstancia que está diciendo que de todas maneras hay que agregar como elemento digamos detonante y fundamental la acción de los sujetos aún en esas circunstancias por supuesto si uno supusiera siquiera la acción de los sujetos sin esas circunstancias a que hace alusión Marx que nos oprime en el cerebro estaría hablando de una especie de creación partiendo de un cero extraño ¿no? y no hubo siempre no es así lo que está diciendo se hace determinado por condiciones que son la historia la historia materializada pero eso no se nos impone de manera absoluta si nos pusiera no habría historia eso es lo que está diciendo aquello nos impide digamos escaparnos quien sabe en que dirección pero esto es lo que da dirección lo que permite que las cosas ocurran y lo que está diciendo en consecuencia es que adelantándonos la advertencia de no digamos sacralizar la circunstancia ni tampoco sacralizar la acción del sujeto ponerle sus justos términos pero que la circunstancia por sí sola no marca ningún camino que el camino lo marca el sujeto ¿no? porque de hecho y ahí más adelante yo cito a Lucas a ese propósito el hecho es que la realidad que queremos cambiar ya está subjetivizada es decir ya fue construida a partir de la acción de los sujetos también no es algo externo al sujeto completamente puesto que esa realidad también es fruto de la acción del sujeto de tal manera que cuando se cambia la realidad se está cambiando la realidad construida previamente por los sujetos y empujada luego en alguna dirección por otra acción de los sujetos lo que se deduce de todo esto como lección creo yo es que tenemos que empatizar mucho esta segunda vertiente que quedó un poco digamos menoscabada en el marxismo sobre todo con esta construcción del llamado materialismo histórico materialismo dialéctico en el marco del marxismo-leninismo que a mi juicio no es más que talinismo es la versión de Marx y de Lenin por parte del estalinismo yo creo que en ese sentido yo diría que soy marxista no soy marxista-leninista ni mucho menos materialista histórico ni dialéctico como lo dibujaron los dos grandes marmalotes soviéticos en su momento ¿no? ahí queda prácticamente ahogado en objetividad la acción de los sujetos tenemos que revivir los sujetos como potencia creadora y decirle a la gente incluso con frases fuertes esta idea que tiene que el capital va a morir como una especie de envejecimiento ¿verdad? ya sabemos que cuando uno envejece termina muriendo en la cama ¿no? no, los sistemas y particularmente el capitalismo no mueren en la cama no va a morir en la cama si queremos que muera tiene que morir pateado en la calle ¿no? y eso implica ya que hay un sujeto que pateará y lo arrastrará hasta la calle si a veces creo que el fascismo es más consciente de la eficiencia del sujeto leyendo el capítulo del libro pensé que no solo es que el ámbito intelectual del siglo XIX fue dispuesto al progresismo sino a los hechos uno puede decir que el siglo XIX dio evidencia al progreso humano en muchos sentidos seguramente no todos pero si el siglo XX y el siglo XXI fue más bien lo contrario hubo mucha evidencia que no hay un progreso necesario automático y una de las lecciones más recordadas del siglo XX es que mientras en la segunda internacional los marxistas esperaban progreso más bien lo que volvió a través de sujetos fascistas fue el barbarismo para ir ya cerrando y retomando uno de los elementos que usted trabajaba justo antes de la intervención de Cris es la cuestión de la relación entre o de no caer en dos posibles errores que uno sería el subjetivismo lo que quizás nosotros llamaríamos voluntarismo y por otro lado el objetivismo o lo que también se podría llamar quizás determinismo entonces aquí lo que vemos es una en su planteamiento el planteamiento de usted a partir de la interpretación o mejor dicho a partir del trabajo de ese viejo marx es un quiebre epistémico con el con el positivismo para ir cerrando los elementos que usted considere más importantes en cuanto a su investigación y a los aportes del viejo marx sí marx nos presenta una ruptura con algo que penetró en el marxismo desde la segunda mitad del siglo XIX y que avanzó tuvo una erupción por cierto muy fuerte en la segunda internacional incluso con presencia de Lenin cuando se planteó el problema colonial yo lo señalo en el libro cada vez que tenemos un problema en la izquierda y recurrimos a concepciones evolucionistas el resultado es desastroso porque en ese momento los los miembros de la socialdemocracia de diversos países como Holanda Alemania etc. estaban imbuidos totalmente de una concepción evolutiva que les llegó a la conclusión de que incluso el marxismo debería tener una política sobre algo inevitable que era la expansión colonial por tanto debía tener una política colonial a lo que se opuso por cierto Kowski y Lenin con mucha fuerza pero cuando se votó se ganó apenas por un poquito lo cual muestra lo que había penetrado el pensamiento evolucionista en las filas del marxismo de la socialdemocracia avanzada etc. y eso permaneció luego se ocultó un poco y hubo otra erupción en una concepción manualesca objetivista determinista etc. del marxismo pero creo yo que sigue latente sigue latente en esta idea de que estamos salvados de antemano por unas normas unas leyes que nos conducirán al triunfo estamos condenados al triunfo a la victoria y este fatalismo creo que actúa en contra nuestra porque lo que debilita es el lado de la acción lo que nosotros tenemos que fortalecer en la gente es la convicción de que en las condiciones que nos toca el factor fundamental definitorio es nuestra acción nuestra acción revolucionaria nuestra acción organizativa nuestra acción teórica etc. todo conjuntado como arma para la transformación y para que nos dé unas orientaciones también ¿qué proponen cuando uno se aboca al estudio de la historia en función de la construcción de una sociedad poscapitalista y a partir de su lectura del viejo marx ¿cuáles serían las orientaciones fundamentales para no caer en estas viejas trampas en estos viejos errores? Por ejemplo la relación nuestra con los historiadores ha estado siempre muy envenenada porque los historiadores exageran o yerran al insistir demasiado en que hay que llegar como tabula rasa ¿verdad? hacia los hechos como si los hechos hablaran nosotros insistimos en que la teoría es fundamental pero también hemos exagerado en el sentido de que con mucha frecuencia la historia que hacemos consiste en plantear de entrada un marco teórico que vuelva a salir de nuevo en el resultado lo que alguien llamó una máquina tautológica ¿verdad? entra a una concepción teórica se supone que debe salir un análisis de un proceso y lo que sale es de nuevo la concepción teórica y no dimos un paso adelante entonces hay algo mal en esta concepción que tenemos creo que esta corrección de marzo hay que tomarla en serio hay que ir al medio histórico para ver qué es lo que el medio histórico nos permite entender como explicación hacia atrás hacia hechos ya pasados y como perspectiva para la comprensión de qué tendencias podemos detectar tenemos que volver a ser historiadores en el sentido en que lo fue de marzo en el 18 grumario en la lucha de clase en Francia etcétera sus obras históricas en cuanto a conclusiones entre muchos no sé si estarías de acuerdo que los términos como irreversibilidad y cambio de época quizás hay que decir que no hay ninguna irreversibilidad absoluta y ningún cambio de época que es totalmente asegurada así es absolutamente y esto tiene que ver con esto que decíamos de que tampoco el socialismo o lo que sea que estamos llamando socialismo está asegurado ni está asegurado lo que hemos conquistado en estas fases muy cortas yo digo que no hay que hablar del fin del ciclo ahora porque no solo es casi desquiciante ¿no? un periodo tan corto establecer ya ya hubo una irrupción una media estabilización y ya estamos en el fin del ciclo necesitamos periodos más amplios pero además hay claras indicaciones de que se trata de apenas una fase de un ciclo mucho mayor que tendrá muchas fases pero que no hay que descartar incluso retrocesos la concepción que heredamos o que nos penetró en el marxismo desde el evolucionismo supone un proceso ascendente ¿verdad? de fases irreversibles y no hay posibilidad de concebir los retrocesos puede haber retrocesos ¿no? lo que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay posibilidad incluso con la estación de hacer de nuevo avanzar después de un retroceso ¿no? que nada está perdido de antemano bien con esto terminamos este programa 190 de Escuela de Cuadros agradecemos al profesor Polanco por estar aquí el día de nosotros conversar con nosotros y enriquecer nuestro debate agradecemos también a los compañeros de Vive y al equipo técnico que hacen posible el programa y les recordamos que pueden encontrarnos a través de Escuela de Cuadros en Youtube para ver tanto este programa como programas anteriores y por medio de Twitter por arroba escuela piso cuadro es cambiar todo lo que debe ser cambiado 22 que es el único iniquilado es